Música Bueno gente, llegamos al lugar En realidad no hay mucha diferencia Digamos, en lo que hago en casa Con lo que voy a hacer acá Porque por suerte me puede tragar la mayoría de las barras Entonces todavía voy a estar viendo Donde es que voy a entrar Música Bueno gente, hoy toca plancha Hoy toca ahí, hay entrenamiento Música Bueno y para hoy Le tengo una sorpresa Un micrófono Nada, pensé que se iba A ver si se... Música 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 Pensaba hacer unas pares de preces de strade Música Pero sin no tirar casi que ningún combo Pero bueno, veremos como vamos yendo Música 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 Gente eso que vieron ahí es el segundo ejercicio de hoy Disculpen que las tomas no se han las mejores ni nada Es que tengo mucho espacio acá para grabar Música Música Gracias por ver el video. 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 Después seguimos con un trabajo de banda lo último. Gracias. 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 Normalmente en los días como hoy que me toca front y plancha, sube utilizar muchísimo más la banda, sobre todo para meter más volumen y hacer un poco de propriocepción también. Pero como acá no la puedo pegar en ningún lado, voy a tener que adaptar un poco el entrenamiento y bajar la progresión. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.